Yo creí en tus palabras, en tus miradas y en tu ser Me entregué toda en tus brazos, yo te di todo por amor Y al mirarte a mi lado, creí por siempre ser feliz Hoy descubrí que te marchabas y para siempre te perdí Cariño mío, ¿a dónde vas tú sin mí? Quiero ir contigo, no puedo vivir sin ti Ya no te vayas, que me hace falta tu voz Te necesito, ya no me digas adiós Cariño mío, ¿a dónde vas tú sin mí? Quiero ir contigo, no puedo vivir sin ti Ya no te vayas, que me hace falta tu voz Te necesito, ya no me digas adiós No, ya no me dejes, sí, cuánto te amo No, no y no, no te vayas mi amor No, por favor no, no me dejes mi amor No, por favor no, no me dejes mi amor Cariño mío, whip counts 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 3, 5, 6, 7, 8